¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Keybrons? El día de hoy, os traigo un análisis, una reflexión de lo que ha sido Pokémon GO en el 2021. De qué es lo que nos ha hecho seguir jugando a Pokémon GO o abandonar el barco, irnos a otro juego o no. Simplemente a hacer cualquier otra cosa que no sea jugar a Pokémon GO. Que Pokémon GO deje de formar mejor parte de tu vida. Muchos entrenadores se han ido, muchos, ¿vale? Algunos han llegado nuevos, otros han vuelto, ¿vale? Otros han vuelto y se han vuelto a ir durante este año. Es un poco, ¿no? Cada uno habrá hecho lo que habrá querido. Pero yo, analizando lo que ha traído el juego este año, os puedo decir y os digo, estoy decepcionado. Estoy muy decepcionado con este juego durante este año. Yo, ya sabéis que soy un viciado, que no ha habido un día que no haya jugado Pokémon GO desde que salió el juego. Pero este año me he dado cuenta de que esto realmente va a menos, ¿eh? De que esto realmente va a menos. Yo sigo jugando porque me gusta, ¿vale? Porque me gusta el juego, porque es mi faena también. Keybrons es parte de mi trabajo, ¿no? No solo es esto, pero es parte de mi trabajo y lo disfruto. Disfruto jugando. Pero sí que es verdad que hay eventos que ya no hacen tanta gracia de jugar o hay cositas que te das cuenta de que al final te han estado tomando el pelo un poco, ¿no? Entonces es lo que os quería contar, ¿no? Pues que, yo sé, no ha habido una funcionalidad nueva que digas guau en Pokémon GO. Ni guau ni guau. O sea, no. Lo que ha habido este año nuevo... O sea, ha dejado mucho que desear, Keybrons. Vale, a mí lo de las paradas potenciadas que quieres que te diga o las cositas que han traído nuevas, pues bueno, mira... No ha sido un cambio significativo en mi manera de jugar a Pokémon GO durante 2021. Pero la mayor decepción no ha sido solo esto, ¿no? Lo de una funcionalidad que dices, bueno, Keybrons, es que una vez pasados los intercambios, una vez pasados ciertas funcionalidades, pues en el juego se acaban, ¿no? Esas funcionalidades no puede haber más. Vale, estoy totalmente de acuerdo con vosotros en este sentido. Pero, cuidado, porque no solo hablo de funcionalidades, sino que hablo de Pokémon, por ejemplo, introducidos en el juego durante este año. Es una auténtica vergüenza, Keybrons, lo que hemos vivido en 2021. Yo no me había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta hasta que he leído el artículo de TheSylfrat, ¿vale? Y me he quedado loco perdido. O sea, solo os digo que en 2021 han introducido 48 Pokémon nuevos al juego. Sí, 48. Incluyendo el Vermite este último y su evolución, ¿eh? 48. Miseria, Keybrons. Miseria. Pero es que... Pero es que miseria. Ahora os voy a decir los Pokémon que han introducido en los diferentes años anteriores, ¿vale? El primer año se introducieron 154 Pokémon, ¿vale? El primer año. El segundo año fueron 170 Pokémon. El tercer año de la vida de Pokémon GO, estamos hablando de que fue 119 Pokémon introducidos. El cuarto año introdujeron 100 Pokémon. Y el quinto año, ¿vale? El año anterior, el 2020, introdujeron 113 Pokémon. Este año han introducido menos de la mitad de cualquier año anterior. Menos de la mitad. Me parece... No me había dado cuenta. No me había percatado. Sí que he visto que está muy lejos. O sea, la séptima generación. He dicho, ¿por qué no ha salido ya? O sea, ¿por qué no ha salido ya? Yo mismo fui uno de los que os dije cuando salió el cartel del quinto aniversario de Pokémon GO. Os dije, ¿no? Pues que... A ver, Keybrons. Cuidado porque salen los iniciales de séptima y cuando salen aquí, normalmente, siempre lo digo, no es oficial, normalmente, salen antes de que acaba el año, ¿vale? Porque estamos, pues, tu prima en bicicleta. ¿Vale? Ni Antic ha dicho tu prima en bicicleta y aquí no ha salido nada. ¿Vale? O sea, yo me he quedado un poco la cara tonto cuando me he dado cuenta. Digo, oye, que la séptima todavía no está. ¿Sabes? Que se han pasado. Se han pasado. A mí se han pasado, no pongas el cartel de anuncio de agosto con los iniciales de séptima, cuando no los vas a sacar. Igual que el año anterior pusieron el de los sexta y los a castra antes de que terminara el año, pues en esta tendrías que haberlo hecho. Mi simple opinión, mi llana opinión, ¿vale? Mi poco importante opinión. Yo no sé qué opináis vosotros. En este vídeo lo que estoy haciendo es daros a conocer datos, ¿vale? De lo que viene siendo el juego en este 2021. Realmente, mi decepción ha sido descomunal, ¿vale? Muy grande, dándome cuenta de esto. No sé qué opináis vosotros, ¿vale? No sé qué opináis vosotros. Pero ahora mismo, por ejemplo, suelo deciros que la Pokédex está tal que así, ¿vale? De Kanto están todos, los 151. De Yoto están todos, ¿vale? De Joen, falta uno, ¿vale? Todavía falta uno de tercera, ¿eh? Ojo. De Sino, faltan cuatro aún, ¿vale? Cuatro por introducir. De Teselia, ¿vale? De Quinta, faltan cuatro todavía por introducir. Pero es que, Keybrons, es que de sexta generación todavía quedan 22 por salir. Dices, hijo de mi vida. ¿Cómo me vas a meter los de Alola? Sí, sí, sí. Los de séptima. Si es que de la que salió el año pasado, ¿vale? Los iniciales salieron hace más de un año, Keybrons. En Pokémon GO. De sexta. Y estamos hablando de que quedan 22 Pokémon de esa generación por salir. ¿Vale? Que quieras alargar el juego. Pero, tío, tienes a Lola y tienes Galar, ¿vale? Y el Isui ese que va a salir luego del juego de Arceus, más para adelante. Lo vas a tener también, ¿vale? De momento solo hay tres Pokémon nuevos de Isui, ¿vale? Vas a tener muchos más. O sea, tranquilidad, no sé. Yo no sé. No sé qué queréis que os diga. De Galar tenemos 13 de los 89 posibles. Quedan un montón también. O sea, no los Keybrons. Yo, sinceramente, decepción brutal en cuanto a funcionalidades. No han puesto chat. No han puesto cosas que podrían haber facilitado, ¿no? El no tener que usar aplicaciones extras. O sea, no me refiero a aplicaciones de estas de terceros. O sea, me refiero... Sí, bueno, son de terceros, pero no son de trampa ni nada, ¿eh? O sea, prefiero a tener que usar Telegram para organizar una raid. O sea, no me jodas. Podrías organizarla dentro del juego, ¿no? Pues eso sería una funcionalidad muy válida. Y muchas más cosas que podrían haber introducido. Arreglar el maldito PvP, ¿vale? O sea, cada día va peor. Sí que es verdad que hay veces que parece que va bien, pero la siguiente actualización ya te la han cargado. No lo sé, Keybrons. Yo estoy decepcionado. Os lo tenía que explicar. Para mí, la sensación que tengo después de haber visto ese artículo en el cual solo han introducido 48 Pokémon nuevos. Y no hay una funcionalidad realmente exitosa o que te haya cambiado tu manera de jugar o que te haya hecho jugar de otras maneras en Pokémon GO. Pues, ¿qué queréis que os diga? Mi decepción es muy grande, ¿vale? Espero y deseo que... Bueno, que esto cambie, ¿vale? Que el 2022 sea un cambio. Porque yo me he dado cuenta, ¿no? De que las visitas ya no son las que eran. De que los suscriptores ya han llegado a un top. O sea, tener más suscriptores cuando no hay gente nueva en el juego es difícil, ¿no? Tienes que convencer a uno que ya no se ha suscrito y que lleva seis años que se ha enterado de mí ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es más difícil. Pero, bueno, da igual, no sé. No me quejo de eso, ¿eh? Si no me quejo del juego. O sea, a mí lo que me gusta es jugar, ¿vale? Subir contenido del juego, por supuesto. Pero jugarlo. Y cada vez lo disfruto de otra manera. Y hay veces que me llevo unas decepciones demasiado grandes. Para mí, todo Kalos tenía que estar ya sacado. Y parte de Alola tendría que estar en el juego. Simple opinión. Quiero que me pongáis en los comentarios vuestra opinión, ¿vale? Vuestra opinión. Otra cosa que os quiero decir, Keybrons. De las 48 megas que tenemos, ¿vale? Solo han salido 17. ¿Vale? Las megas ya llevan tiempo en el juego, ¿eh? Yo creo que 17. O sea, vamos a un ritmo de mega evoluciones. También bastante lento, ¿vale? Por favor, Keybrons. Necesito vuestra opinión en los comentarios. Yo quiero trasladársela. Quiero hacer un escrito y trasladársela a Niantic, ¿vale? Pero leyéndose a vosotros y sabiendo más de vosotros, será un escrito mucho más completo. Y con muchas más cosas que a mí no se me ocurren. Y que seguro que a vosotros sí, Keybrons. Espero y deseo de corazón que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Que le deis un like bien gordo, ¿vale? Que comentéis lo que os he dicho. Suscripción y campanita siempre para estar informado de Pokémon GO. De todo lo oficial y lo no oficial. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que vais a ir siendo Keybrons vuestras capturas. Y esperemos que 2022 el juego vaya para arriba y no se acabe de hundir. ¡Vamos! ¡Vamos!